Bueno amigos, resulta ser que preguntamos y preguntamos ¿Dónde está el hotel Los Flamingos? Y de repente aquí va pasando un autobús y que le pegamos el brinco Oiga, ¿va el hotel Los Flamingos? Sí, sí, claro que sí, yo les digo dónde se bajen Bueno, nos cobró 10 pesitos por cada uno, por Chevy y por mí, ¿verdad? Y nos caminó como unas 3 cuadras y dijo Aquí, aquí ya bájense, aquí ahora denle para arriba Y ahí dijo como unos 10-15 minutos caminando y ya llegaron ¡10! ¡3 cuadritas! Nos las hubiéramos echado caminando mejor Miren qué hermosura ¡Wow! Y allá se mira que dice Hotel Sinfonía Ok, andamos cerca, ¿eh? Bueno amigos, llegamos al hotel Los Flamingos Esta es la entrada Nos trajo un taxista Un señor, ya pedí su número Para ver si nos puede venir a recoger al rato Porque estamos cansados de caminar todo el día caminando ¡Ay! ¡Tarsán! Vamos a darles un recorrido así Así rapidito Bueno, ni tan rapidito Johnny Weissmuller And wife Maria Visiting Sunny de Capulco No sé quiénes son, ¿eh? Johnny, otro es el mismo Johnny Weissmuller y su esposa Beto Boom También no sé quién Quién sea Aquí Johnny Weissmuller ¿Quién es Johnny Weissmuller, baby? Creo que fue el primer Tarzan Oh, ¿verdad? Sí Ahí dice Tim que piensa que fue el primer Tarzan, ¿eh? Sí Que él fue el primer Tarzan ¿Tienes el primer Tarzan? Sí, yo fui el segundo Oh, Tim fue el segundo Bueno John Wayne John Wayne's Montau Tarzan, ah, sí Cary Grant Cary Grant Fred McMurray Red Skelton Rex Allen Bo Roos O Paul Roos Aquí están Fotografías Allá está La firma de John Wayne Tarzan dice To Jane One half of a day Keeps the adapter Adolfo Santiago Bueno, amigos Hay que darle para acá Ahí está Tarzan Y su novia, ¿eh? Jane Tito Santiago Jane Weissmuller Ya sé Me van a regañar Jane was Maureen O'Sullivan She was the guest In 1955 Here 11 years before Jane Once años antes De que Tim naciera, ¿eh? Baby, look There's a whole bunch Of pictures right here Bueno, amigos Oh, wait, sorry Y aquí hay más Johnny Weissmuller Ah, mucho gusto Johnny Weissmuller Luego John Wayne Acá tenemos a Fred McMurray Richard Whitmark Whitmark Mark Cary Grant Víctor Manuel Víctor Manuel Mendoza Con unos bigototes Bueno, bigotitos Se lo cortó Red Skelton Aaron no sé quién Y bueno Tyrone Power Y vean este mural Tan hermoso Wow Y son como puros pedacitos Y son como puros pedacitos Y conchas Es lo que O sea, me asombro De cómo pueden hacer algo Tan hermoso Tan grande Pero con puros pedacitos Acá está el restaurante Ahorita vamos a ir para allá Pero primero vamos a caminar un poquito Y pues conocer aquí el hotel Los flamingos Lo miré en videos Y se me hace así como que I know it's so green Está tan verde Tan bonito Casi casi nos quedábamos aquí Pero luego decidí mejor quedarnos para allá En otro lugar Pero se ve muy bien O sea, el hotel Es normal Ya se ve viejito Ya vieron cuando Cuando vieron las estrellas por aquí Relajándose Enseñando sus cueritos ¿Verdad? Pero miren Sí, ya se ve viejito Pero bueno La historia nadie se la quita ¿Verdad? Todo lo que ya ha vivido Este hotel Esos lugares ¡Wow! Se ve súper Bueno amigos Nos van a enseñar El señor Manuel Nos miró Una persona tan amable Y nos dice Que si queremos ver La casa de Tarzán Por dentro Entonces Claro que sí Obvio que sí Aquí puede uno Tener eventos Bodas Quinceañeras Sí Cumpleaños De todo De todo De todo And the Hollywood stars Were all up here ¿Cuándo fue hecho este hotel? Uh, hace años Yo cuando llegué ya estaba Sí Tendrá más o menos Como unos Depende de muerte Porque el señor Este vive aquí El Pacón Tiene 95 años ¿No? ¿Aquí vive? Aquí vive Wow So the owner Y Tarzán aquí vivió también Sí No le cambiamos todo el color que tiene Porque a él le gustó este color Rosa con blanco ¿Al dueño? Al dueño A Tarzán Y el dueño ya recibió lo mismo que Tarzán Ajá Es todo Entonces si nosotros hacemos un trabajito de la cultura blanca Es rosa con blanco Rosita Rosita con blanco Ajá Y aquí pues para tradición para bodas, quince años, presentación Todo lo que hay aquí Tenemos Wow Ahora ven a visitar acá Sí Esa es la La privada que tenemos Con Andrés está aquí y todo Uy, qué bonito A private suite With its own pool Ajá So the owner lives here And he's 95 years old And Tarzán used to live here too Yeah And Tarzán like pink So They have And then the owner decided to keep it pink after Because he loved it And then it stayed pink And then he Oh, para rentar aquí Super Vamos a ver la casa de Tarzán Bueno, ya acá, amigos Ay, ya van a tener fiesta Sí, ¿verdad? They're going to have like a birthday Aquí está la piscina Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Y pues aquí está la casa de Tarzán, amigos Ay, qué súper Prohibido el paso peligroso O peligro, dice A ver si no nos No sale Tarzán y nos ataca Oh, wow Pasa Tarzán Ay, sí Aquí está el letrero Pasa Tarzán right here On the wall On the wall Ajá Ah, this was his Ajá Ah, all the movies that he filmed in Acapulco Tarzán and the Mermaids Tarzán and the Huntress Ay, ahí dice el año, ¿verdad? That's the year, baby 1945 Oh, my God This is horrible I have goosebumps Le dieron Se le enchino la piel, dice 1946 Tarzán and the Leopard Woman Oh, man Tarzán's Desert Mystery Wow Tarzán Triumphs Wow Sí Oh, here's a Johnny Wait, was that him? Yeah, oh yeah I just saw that Ajá ¿Sí? Ya lo vio, estos bejucos They filled some of it, here? Sí Yeah Le diganle que son bejucos Bejucos? Bejucos en su idioma, en inglés Elephants Elephants, tigers Yeah Wow Lions Girafas 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 Ahí los mantenía abajo Elefantes Todos Uy, qué suave Chicas Cheetahs De changos Monkeys Monkeys He said that they were everywhere Really? Ych, qué suave Qué bonito Las pinturas que él dibujaba Tarzán Ahí adentro, ajá So there's some drawings in there that he made Hello Tarzán's Secret Treasure Oh, yeah Oh, my gosh Wow No, esta vista está para Se desmaya uno aquí de la belleza, ¿verdad? Sí, sí Ahí está No Sí, no No La señora de Shanghai Oh, no I watched this Sí Sí La que se ve allá De acá O sea, vemos las otras Vamos acá Sí, ajá A ver, vamos para acá Para ovejito Para que van fiebando Sí, gracias Wow Wow, qué hermosura Oh, it's so Imagine living here Imagínense vivir aquí Oh, this is incredible Wow Wow, esta pared me encanta Yeah I love this This was where the movie was Yeah, he said he would stand there And that's where he would do the Oh Yeah The scream Oh, qué suave Wow, está tan hermoso This is so beautiful Yeah Let me take some pictures of you, ¿ya? Can I scream? Yeah Sí Tienen bastantes cocos, ¿ya? Y ahí están los órganos Son los cactus Sí, los cactus Sí, ajá Sí, ajá Ya miramos esta A ver A ver Tarson ¿Cómo está el león? ¿Está bravo? Sí, enojado Enojado 1934 Wow Uff, no, yo todavía No existía 1932 That was big ¿Ya? Yeah Y aquí es donde termina Cuando están en la alberca In the pool Having a good time in the pool A change, yeah Bien Wow Qué bien Qué suave Wow No, sí, qué bonito Sí ¿Y usted vive muy retirado de aquí? A dos cuadras Ah, no, cerquitos, ¿verdad? Cerca Hasta pegando brincos llega Sí Ajá Ajá Bueno, ahorita ya pasó todo el mango que hubo Sí Sí Pero sí, los árboles que están por la calle, ¿sí dan? Sí Sí, 60 Sí 60 fin de semana Oh, ok Secret Secret walkway Sí Esa sale En 4,500 4,500 4,500 For Tarzan's house Secret house Secret walkway You go first, baby Careful Ah, ok Nos estamos metiendo por unos túneles secretos Ah Una casita secreta Una entrada camino ¿Qué? Refresco, agua, café Coffee Coffee, ajá Yeah Refresco, coffee Y Ah, aquí es This is for maintenance It's for maintenance Ajá Aquí tienen soda, refresco, café Ah, ya dije sodas, ¿verdad? Y refresco es lo mismo Que bien, ¿eh? No, pues Super Super, super ¿Van a ir al restaurante a comer? Sí, yo creo que sí Sí A conocer un poquito Estas son las bebidas que tienen aquí en el restaurante Que se encuentra en los flamingos Ah, se llama Puesta de Sol Flamingos Restaurante Puesta de Sol Flamingos Y aquí está lo que tienen para comer Desayunos a la carta Desayuno Nosotros ya comimos A la carta Entonces, pues bueno Ahí se dan una idea de los precios Y de lo que tienen Pausen el video para que puedan mirar Los precios y un poquito más detallado todo Y pues bueno Nuevamente la vista, ¿no? La vista es que Uff Se queda uno así como que Se quiere quedar aquí todo el día Sentado, disfrutando Está muy bonito la verdad Aquí adentro Sangría Jarra de sangría española Uy No, y con esta vista Me quiero desmayar Uff Que viene a un maldado Y yo O sea Y fue donde nos lo encontramos Sí, ¿eh? Sí Salsa ranchera Dijo, ¿verdad? Sí Peritivo pequeñito I have to make this Yeah, this looks really good, baby Aquí está Tim comiendo Se comió toda la comida Y ni nos dio Ah No Ahí se ve Tim, miren Miren Aquí está nuestro amigo Manuel Bien A verla Ah, ¿sí? Sí Sí, ahí se mira bien Sí Súper bien Nos comimos un guacamolito Sí Rico Ajá Una sangría Mi cerveza Una cerveza Aquí relajándonos con Manuel ¿Verdad? Comida rica Son unas buenas personas Que no puede decir nada A mis amigos Del país, ¿qué? De Arizona ¿Arizona? Sí De Arizona Sí Está retiradito Pero vale la pena Uh, ya tenemos rato aquí, ¿eh? Caballeros Sanitarios No, para allá, ¿no? Creo que es para acá ¿Será? No, acá Dice Ladies, Damas Vamos para acá Uy, chuy, chuy Uy, sí Es como un Como un triángulo Vamos a entrar aquí Mi teléfono Prendí la luz Sin querer, ¿eh? Yo no la prendí Uy, buenos días Hola Acá está la luz Bueno, listo Ya terminamos Aquí en el hotel Los Flamingos Y nos vamos Nos vamos ahora A la quebrada Mirad A los clavadistas Que se avienten Bueno, nos subimos En un taxi Que iba Como Como rata Enrabiada Vamos a decir Le iba dando bien recio Ya llegamos a la quebrada Aquí en Acapulco Los clavadistas De la quebrada Vamos a ver Qué tal, amigos Bueno, 50 por persona Y ya Están los chavos Allá arriba O sea, llegamos a la pura hora Ay, mamá Aquí hay agua Un charco de agua Me voy por acá Bueno, vamos, amigos Vamos Ya es de noche Pero al parecer Llegan O se suben con torchas No sé si ahorita Porque todavía No está así como Súper, súper oscuro Vamos a ver Allá los miro, eh Allá veo un encuerado Un medio encuerado Aquí Vamos a ver Wow Sí Y allá, ¿saben qué? Es el restaurante La Perla Y de ahí Si te pones allá A tomar algo A comer algo De ahí los puedes ver Pues con el mismo consumo, ¿no? De la Hey, ¿cómo están esas personas? Podemos ir hacia allá, baby Y llegamos Híjole Pero no voy a alcanzar A mirar yo de aquí Ay, no No voy a alcanzar Voy a alcanzar No puedo mirar No puedo mirar Aquí van Aquí van más chavos Subiéndose Allá Acá viene otro Ay, ay, ay Ay, qué miedo Ay No se suban, muchachos No se suban No se avienten No, no te vientes Ay, qué miedo Oh, my gosh We have to clear Me desmayo a medio camino There he goes Oh, my gosh Oh, my gosh Oh, my goodness Oh, dos Ay, no lo grabé Ahora el último De mero arriba Qué miedo Bravo, muy bien Ay, bravo, bravo Amigos Pues ya Let's go right here No, no 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 Sí me desmayo Yo soy de esos que dice Me voy a aventar ya Ya, ya, ya Y nada más no lo hago No me puedo forzar a hacerlo Porque me O sea, no, no, no No puedo Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Pero les quiero enseñar esto Dice Artista Lelo Instagram At Lelo Underscore Arts Están muy bonitos La verdad En otro lugar de la ciudad Ya había visto Algo similar Pero miren qué bonito Ay, ojalá que se hubieran vendiendo Como churros O lotes Cocidos Asados Muy bonitas La verdad Wow Esa me encanta, ¿eh? Y esta pues Vamos a ver También Muy bonita Por fin, elote Ay, qué riquísimo Chiles Elotes Ay, más chiles Wow Amigos, acabamos De regresar Ay Ya No tenemos pies Se nos desgastaron Completamente De andar caminando Todo el día En serio ¿Qué hora son? ¿Cuál hora es eso? ¿Como 8 o algo? Son como las 8 y cacho Acabamos Dice Tim Son como las Las 2 de la madrugada Miren Y traigo los ojos Como un poquito Irritados Ok Déjenles platico Y si es cierto La gente aquí en Guerrero Nos ha tratado Súper, súper bien Súper amables Les preguntas algo Y Y Como dicen en Estados Unidos They go out of their way To help you O sea Se salen de De lo que están haciendo Para ayudarte Ahorita agarramos un taxi Y miren nada más Le dije al del taxi Híjole Hemos andado buscando elotes Y no encuentro Dice ¿Cómo que no encuentro elotes? Yo no No he encontrado en todo el día Caminando todo el día Es que usted debe de preguntar Dijo Pregunte Pregunte Y nosotros le decimos ¿Dónde? Y ya Pues que le dijo Ahorita la voy a llevar ¿Dónde? Amigos Nos llevó el del taxi Ya nos traía para la casa Pero nos llevó Miren aquí traemos Dos elotes en vasito Uno para ti Y uno para mí Ah No en serio O sea paró Se esperó Ahí estaba Sentado esperándonos Nos abría la puerta Cuando nos bajábamos del carro No la cerraba Cuando nos metíamos En serio Que nos han tratado Súper bien Toda la gente súper amable Todos los taxistas Te dicen Le doy mi número Para cuando Si necesita algo Si quiere llamarme A cualquier hora Llámeme Y yo le doy Las direcciones O le doy información De cómo llegar a tal lugar En serio Miren amigos No crean que lo estoy exagerando La gente aquí Nos ha tratado Mejor Que en todos los lugares Que hemos visitado Entonces Me estoy enamorando De De Guerrero La verdad Ok Ya Los voy a dejar por ahorita Me voy a Descansar un ratito Y pues luego Nos vemos Y nos platicamos Y nos platicamos Y platicamos Segunda noche Ya nos vamos a dormir En un ratito Pero miren nuevamente Ahí está la vista Esto Hace rato Lo podíamos mirar Tan pequeñito De por allá Súper lejísimos En serio Que caminamos Tanto No sé Unas Ocho O nueve millas En total Pero ahí se mira La ciudad Está Oh Y ando un barco Es a los que miran ahí En el mar Aquí Es un barco Que tiene un corazón Y te llevan ahí A pasear Bueno amigos Buenas noches Y nos vemos Mañana No sé 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 No sé